Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Entre llanto, porras y el clamor de justicia, militantes del PRD y vecinos de Pochutla, en municipio de Aguacotzingo, en Guerrero, despidieron a la precandidata a la alcaldía, Aidenava González, que fue encontrada muerta tras ser secuestrada en unas. Entre música, aplausos y consignas de justicia, fue sepultada Aidenava González en la comunidad de Pochutla, de donde era originaria. Aidenava era precandidata del PRD a la alcaldía de Aguacotzingo. El pasado lunes fue secuestrada y localizada muerta la noche del martes. El último adiós de Aidea inició en su casa alrededor de las 11 de la mañana, en donde estuvo acompañada por familiares, amigos y compañeros políticos. De todos mis parientes, me despido en general. Dispensen hoy la... En donde se le rindió una misa de cuerpo presente. ¿Han venido ustedes aquí a acompañar el cuerpo de Aidea con quienes tenían vínculo de parentesco, de amistad o de estima? Al término de la celebración religiosa, el cortejo fúnebre se dirigió al panteón de la localidad. En estos momentos sale el cuerpo de Aidenava González de la iglesia de Pochutla, comunidad de donde era originaria. Amigos y familiares la acompañan a su última morada. Al llegar al cementerio, la hija de Aidea dijo que la decisión de su madre fue luchar por la gente de su pueblo, porque se hiciera justicia al asesinato de quien fuera su esposo y exalcalde de Aguacotzingo, Francisco Quiñones, y por el secuestro de uno de sus hijos. Todos lo sabemos, que ella sabía muy bien a lo que se arriesgaba, pero aún así siguió, siguió por mi hermano y por mi padre, para tener justicia para ellos y por toda la gente. El diputado federal con licencia Sebastián de la Rosa Peláez pidió a las autoridades agotar todas las líneas de investigación. No puede tomarse una sola línea de investigación. Este asesinato lo calificamos como un asesinato político. Dirigentes del PRD en Aguacotzingo citaron a una reunión para el próximo domingo, en donde determinarán quién será la persona que suplirá a Aidenava González, informó Ángel Galeana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!